Y la Gobernación está dispuesta a firmar un acuerdo por el Sistema Único de Salud, pero no en las condiciones que el Gobierno lo quiere, según Óscar Urenda, Secretario de Salud, y además quien indica que nuevamente enviaron otra carta a la Ministra de Salud, Gabriela Montaño. Informar que hoy día se está enviando, ya se envió una carta a la Ministra de Salud, ratificando nuestra posición de que queremos firmar un convenio intergubernativo. No nos estamos negando. Lo que sí queremos dejar bien claro es que no es bajo las condiciones que nos pone el Ministerio. No estamos dispuestos a ceder nuestras competencias, como lo piden ellos en el artículo 5º de su proyecto de convenio. No estamos dispuestos a ceder el Servicio Departamental de Salud, en nuestro Servicio Departamental de Salud. Y tampoco estamos dispuestos a transferirle nuestro presupuesto de salud para que ellos hagan las prestaciones con nuestra plata. Ya de por sí gastamos 218 millones de bolivianos en pagar personal que debió ser pagado por ellos desde el principio. Con esos supuestos 17.000 ítems o 18.000 que crearon, debieron darle los ítems que necesitaba Santa Cruz, donde está el 30% de la población. Nuestra propuesta es coherente. Coherente con la ley, coherente con la autonomía, coherente con la Constitución. Bueno, ellos deben pagar los ítems de salud que nosotros pagamos y nosotros cumpliendo con esa misma ley, darle salud a la población. Le proponemos una mejor salud que la que propone su Sistema Único de Salud, del cual vamos a ser parte. Le vamos a dar todas las prestaciones que se hacen en los hospitales de tercer nivel a las personas referenciadas. Le vamos a dar tratamiento de cáncer con radioterapia a los enfermos con cáncer, con braquiterapia a las mujeres con cáncer de cuello uterino. A los enfermos del corazón le vamos a hacer cateterismo gratuitamente. Y todas las cirugías incluidas, los trasplantes de hígado que ahora estamos haciendo en los hospitales de tercer nivel. Entonces es una propuesta totalmente generosa, donde la gobernación con sus recursos va a dar salud y nadie tiene que pagarle nada por esas prestaciones. Simplemente que se hagan a cargo de los ítems, como dice el elenco. Necesito cordialmente a su autoridad restablecer los planeadores de diálogo. Para que la población pueda acceder a una atención de calidad con gratuidad en los establecimientos de salud de tercer nivel del departamento de San Francisco. Debilizando la suscripción de un convenio intergobernativo enmarcado en la normativa vigente y que no vulnere las competencias otorgadas a las entidades territoriales.